Velázquez, el paro es el primer paso de los venezolanos en la unificación el dirigente nacional de la oposición venezolana, Andrés Velázquez ofreció un primer balance del paro convocado para este martes, afirmando que este es el primer paso que dan los venezolanos en la unificación de su lucha para la reconstrucción de Venezuela. Este es el primer día de paro nacional que convocamos de una serie de acciones y protestas que vamos a seguir realizando de forma escalonada hasta llegar a la gran huelga nacional. El día de ayer Nicolás Maduro paralizó al país para calmar las consecuencias de lo que denominamos el madurazo. Ellos pararon ayer y creyeron que el país se iba a quedar de brazos cruzados pero los venezolanos no se creen sus cuentos y por eso hoy se unieron a esta forma de protesta. Afirmó que después de 20 años consecutivos destruyendo al país, el régimen sale con medidas que no se las cree nadie. Indicó que el paro ha tenido mayor impacto en los estados Lara, Antoategui, Bolívar, Carabobo, Aragua y Sucre, mientras que en Caracas la respuesta ha sido fraccionada, haciéndose más evidente en unas zonas que en otras. Informó que el llamado a quedarse en sus casas se ha cumplido en un 60% y no descartó que más sectores se unan en horas de la tarde. Hoy todos los ciudadanos saben que los artículos de primera necesidad subieron más del 100%. El kilo de queso que estaba en 7 millones el viernes ahora está en 18 millones de los bolívares de antes. El plan de recuperación económica que ellos plantean es una estafa. ¿De dónde va a financiar Nicolás Maduro todo esto, de PDVSA que está aniquilada o del Petro que es algo que en realidad no existe y solo está en la mente del régimen? Las declaraciones fueron respaldadas por los diputados a la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular Juan Andrés Mejía, Tamara Adrián, Olivia Lozano y Mariela Magallanes quienes enfatizaron el llamado a la población a incorporarse a la protesta y no a aguantar las consecuencias de las medidas de Nicolás Maduro. Indicó Velázquez que, una persona que para el viernes poseía 100 millones en su cuenta, tenía el equivalente a 20 salarios mínimos, ahora con este aumento descomunal y con la reconversión monetaria, esa misma persona tiene en su cuenta mil veces soberanos, equivalentes a medio salario mínimo. Esto es un robo, una devaluación a los ahorros de los venezolanos. Finalmente, felicito a quien es ya se está incorporando el paro, con lo cual ha sido que ha demostrado que el país va a resistir, porque ha sido que no es una lucha de partidos políticos sino de todos los venezolanos, ya su juicio la medida económica que necesita el país es. NPV perra Andrés Velázquez paro en Venezuela, crisis en Venezuela política. NPV perra Andrés Velázquez